Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá ser. También viene a mí, si mi padre no lo llama, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré.